Hola amigos, estamos ya acá en la cancha de Herrera, donde se está jugando la semifinal primera división. Está acá Montevideo versus 21 de mayo. Tenemos a 21 de mayo con el número 1, Joshua Flores. Con el número 11, Maximiliano Flores. Con el número 9, Guillermo Narváez. Con el número 23, Brian Núñez. Con el número 10, Diego Durán. Con el número 5, Germán Berríos. Con el número 14, Joseph Viches. Con el número 3, Felipe Morales. Con el número 21, Eduardo Puga. Con el número 2, Franco Avaria. Ese entonces sería el plantel de 21 de mayo. Ahora vamos con Montevideo. Montevideo alinea de la siguiente forma. Con el número 1, Reynardo Collado. Con el número 6, Sebastián Gaete. Con el número 11, Eduardo Valenzuela. Con el número 9, Eric Díaz. Ahí está el Eric, el hombre del auto blanco. Con el número 8, Manuel Valde Benito. Con el número 3, Ronaldo Camil. Con el número 14, Juan Aravena. Con el número 12, Sebastián Guerrero. Con el número 4, Claudio Ponce. Con el número 15, Franco Marchand. Y con el número 5, Christopher Hernández. Entonces ese es el plantel de tubo deportivo. Montevideo. Bueno, acá no tenemos la nómina de los entrenadores. Esto está ahí faltando. Acá tenemos ya los planteles, las alineaciones. Pero no tenemos... Y tampoco tenemos la alineación, digamos, el trío referil. Quién es la dirección central. Y quiénes son el primer y segundo guardalíneas. Estamos en vivo. Estamos en directo. Ya desde el estadio de complejo deportivo Herreda. En el Paladero 10. A punto, a punto de comenzar el partido de primera división. Liguilla-Anformué entre Montevideo el 21 de mayo. Liguilla-Anformué entre Montevideo el 21 de mayo. La tiene Montevideo. Montevideo, Montevideo. Montevideo, Montevideo. Montevideo, Montevideo. Montevideo, Montevideo. ¡Fírmesela! 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 ¡Se le va a caer la cabeza! ¿Ha tomado acueta? Saque de fondo. Saque de fondo del 21 de mayo. Estamos transmitiendo acá en entre la barra de Pueblo Poltivo Montevideo. Montevideo. Sin ningún problema el alquero el 21 de mayo. Tiro de esquina para 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 el 21 de November. La transmisión Venga, venga, venga Venga, para acá Una llegada profunda en el monte Colonel Saque de fondo Acá nos encontramos Con un jugador histórico del fútbol Don Mue Están entre la carilla acá Los llamamos pero no quieren Acercarse al micrófono Saque de fondo Saque de fondo del monte video Con esta te la puedo llevar Con esta te la puedo llevar Con esta te la puedo llevar Con mi papá ¿Me dejaste? ¿Puedo llevarte? ¿Puedo llevarte a cabo? ¿Puedo llevarte a cabo? No, no, no No, no Si, no, no No, no No, no No Llamamos, llamamos a los jugadores históricos Ninguno se quiere acercar al micrófono Ninguno quiere comentar acá Todos están muy metidos en el partido Un partido interesantísimo De dos muy buenos equipos Equipos de marca, muy aguerridos Los dos equipos del Montevideo con 21 de mayo Estamos viendo un muy buen partido Saque de fondo el monte Comγοamos el corteiro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, estamos acá con Guillermo Herrera. Estamos viendo dos equipos de las mismas características de 21 de mayo y Monte Hideo. ¿Qué te parece? El partido sí está entretenido y el gol puede salir para cualquiera de los dos equipos. Ya, pero yo, mira, ahí tiene una llegada, tiene una llegada de los dos equipos de las mismas características. Es un equipo no de todos, es un equipo más de fuerza. Y fíjate que las llegadas han sido pocas. El partido en sí, por ejemplo, es medio campo, mucha marca, las llegadas no son llegadas profundas, no están terminando la jugada, no hay de agonales, no hay digamos una jugada que digamos un club, un equipo más que otro. Los jugadores, los jugadores, en este momento, en el medio campo, se ha hallado con jugadores de mucha marca, pocas, pocas llegadas, no, ¿qué te parece interesante el partido? Claro, como decís tú, el juego se está jugando en el medio campo, ¿no? Claro, mira. No hay llegadas profundas de ninguno de los dos equipos. Así que este juego está abierto a cualquiera de los dos equipos. Así es un pronóstico, ¿no? No, no hay pronóstico. No hay pronóstico. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, así que Montevideo es como el puntero del campeonato, por decirte, del grupo, pero puede pasar cualquier cosa. Imagínate, aquí son como, aquí los equipos, es poco poco fútbol, le ponen, hay más ganas, mucha ganas, equipo de mucha ganas los dos, equipo bravísimo, de mucha marca. Se lo están jugando dos, pero mira, fíjate, fíjate que el juego se desarrolla en el medio campo, tiene muy poca llegada. Mira, 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 observa, mira. No tenia un pronóstico en este partido, oye. No, no, no hay pronóstico. No hay pronóstico. Mira, ahí otro, tenemos otro, mira, mira cómo hay uno, mira, mira, mira. La jugada en el medio campo, acá fue una jugada, esta fue feo, la jugada acá. Sí, fue la jugada. El Leinman, no sé si el Leinman ya la habrá visto. ¿Cómo están Las Cruces? ¿Cómo van Las Cruces? Estamos felices con los 55. Oye, ¿sabes qué? Yo anduve el otro día por ahí y vi un medio campo de juego que tienen. Me gustó, una linda la cancha. Están teniendo una muy buena infraestructura en la cancha. ¿Quién es el presidente? Yo como estoy retirado, ¿quién es el presidente de Las Cruces? El presidente es José Miguel Ponce Soto. Ah, José Ponce. José Ponce. ¿No el Choche? El hijo del Choche. El hijo del Choche. Él es el presidente de Las Cruces. ¿Cómo se han estado viendo Las Cruces? Interesantísimo en la parte de la estructura que están teniendo Las Cruces. Claro, se está trabajando solamente ya en este tiempo en la parte de estructura. Se hizo pozo, se hizo las cocinas, el galpón se está haciendo nuevo. O sea, se están dedicando a ver primero a trabajar y armar una buena infraestructura, digamos, tener camarines, baños. Ahora quieren ver el asunto del cierre perimetral. Ya. Y el asunto del pozo que estamos regando de a poquito la cancha. O sea, están dedicados a... No, no tiro a media distancia. Están dedicados, digamos, a... O sea, además, a lo que es natural, como pasto natural. No es tan difícil con las chépicas del estero, no es tan difícil mantener, digamos, pasto. Claro. Como te digo, solamente se está trabajando en la parte... como... infraestructura. Y, pero, vale, hemos tenido buenos resultados, como te digo, los 55 que van a la final ahora contra el venado. Sí, pues, está bien. Así que... en eso estamos. Ya, oye, ¿cómo se llama la próxima semana o ya la final? ¿Dónde creíste que se podría jugar la final? ¿Dónde sería conveniente jugarla? ¿Dónde creíste tú? Porque acordémonos que partimos el día sábado. El día sábado partimos con los niñitos chicos, con los cadetes, que ayer transmitimos nosotros. Vimos unos equipos, unos equipazos, unas cuartas infantiles, pa' qué te digo. Terceres infantiles, segundas infantiles, juveniles. Yo creo que estuvimos estallos llenos. Ayer estuvimos estallos llenos en las olímpicas de fútbol cadete y también tuvimos una final, una semifinal, última hora de femenino también, de quebrar el grado con el venado, de lo cual ganó el venado, pasó el venado a la final, que está esperando en el rey. Por lo tanto, el día sábado, yo creo que va a ser todo el día el día sábado y el domingo con los adultos. ¿Dónde creíste que podría ser el estadio? Mira, mi opinión personal, deberían jugar aquí en Herrera. O sea, tú, la final, tú... Pero tú dices la de... La de adultos, la de adultos. Y niños, ¿sabes por qué? La sombra. ¿Te imaginas el calor que estoy haciendo ahora? Sí, sí. Mira, por esa parte no voy a ver el calor. En Aromo también es buena plaza, pero no hay tanta sombra. Sí. El día de calor acá tenéis todo el día sombra. Sí, pero estamos hablando de dos días. Porque estamos hablando de cadete, estamos hablando de... O sea, tú decir lo que... O sea, sería bueno la final de cadete acá también. Claro. La cancha no está en óptimas condiciones, pero... Yo la veo bien. Yo la cancha afuera no la veo seca. Está seca, pero... Porque estamos el tema hírico que tenemos, pero yo la veo bien. La cancha yo la veo parejita, la veo sin auspicia... Por la parte del público... ¿Cómo están los temas de los camarines? Yo no oigo los camarines. ¿Cómo están? No, están aceptables. Están aceptables ya. Pero deberá ser acá la final. Ya. Ojalá que los presidentes... Porque me imagino que ahora tendrán que ir a reuniones mañana lunes. Y donde tendrán que tomar un acuerdo en conjunto con la asociación. De dónde se va a jugar. Para nosotros es re complicados viendo el estadio. Pero hay un problema de internet que para qué te digo ahí arriba puede transmitir. Y queremos transmitir la final tanto de cadetes como de adultos. Tan femenino queremos transmitir todo. Pues yo creo que Olmue se merece transmitir esta liguilla. Para que la gente en su casa pueda verla. Hemos tenido muy buenos partidos. Ya. Y esperamos que la final de este fin de semana va a ser espectacular. Así que esperamos transmitir. Pero en un lugar donde se pueda transmitir. Aquí no sé si se podrá... Aquí está ubicado en este momento. No sé si se podrá traer la necesidad para acá. Para poder conectar los equipos. Sería maravilloso. Mira. Una llegada profunda de Montedeo. Yo creo que primera llegada profunda de Montedeo. Que Finiquita... La única llegada del partido. La única llegada del partido. Que Finiquita, digamos. Porque la universidad al Alto Conchaño. Sí. Pues sería importante ver eso del asunto del estadio para el domingo. El sábado y domingo. Claro, el sábado y domingo. Pero... Sería estar en una de las mejores plazas. Porque el estadio... Estadio... Infraestructura... Es lo mejor que hay aquí. Pero... El sol. El sol. La gente dónde va a estar. Sí. Y todo depende del público. Claro. No sé si es verdad. Si es verdad. Tenía razón en esa parte. No me había percatado esa parte yo. Como se llama el otro. El tema de conectividad. Y no sé qué pasa en el estadio. Para nosotros es re complicado transmitir de allá. El aromo también tuvimos... También se transmitió bien del aromo. Pero el mismo problema. Donde... No hay donde sombrear. No hay sombra. Para los chiquititos. Re complicados. Y yo creo que... Aquí se puede sombrear por ambos lados. Hay un poco más sombra que allá en realidad. Y casi todo el día. Todo el día, claro. Tendría que ser sábado y domingo. Sí. El sábado, por decirte, el sábado... Los infantiles. Los infantiles, claro. Partir temprano con los infantiles. Con las niñas de fondo. Claro. Ya. Y el domingo, digamos... También partir temprano con los... Porque son... Serían seis partidos. Y terminar los seis partidos. Los seis finales. Los dos finales. Claro. Ya. Y terminar con las finales el domingo. Aquí... Yo creo que ahí está pensando la gente. Está bien aquí. Está bueno. Más campestre. Más familiar. Hay buenas sedes. Hay de todas las sedes. Hay de todas las sedes. Hay para comer. Hay para beber. Hay de todas las sedes. Las sedes. Ya más... Acá también es más natural. Porque quizás hay que ir al baño para otro vestero nomás. A la antigüita. Ya es como más campestre. La gente puede ir para acá. Preparar su tordito. Pueden ser su tordito incluso. Sí. Pueden ser su tordito. Almar su tordito acá. Almar su parrilladita. No sé. Eso lo tiene que ver el dirigente. Claro, el dirigente. Pero sí. Buena carta. No voy a rescatar. Buena carta. Ya no estás así. Ya pues hijo. Un gusto verte por un minuto. Lo dejo. Igual, un gusto ver. Se está transmitiendo el partido. Así estamos. Llamé al Manolo que vino para acá. Comentarlo conmigo. Porque el Manolo jugó ahora el sábado también. Dirigente. Muchos años. Igual que yo. Y podría estar acá. Estoy solito como tú. Estabas viendo. Estoy solito transmitiendo. Ya. Y hay que ponerle los ojos. Hay que ponerle. Es importante que la gente vea estos partidos. Los vea en la casa. Recuerda que estamos por Facebook Live. En este momento estamos en vivo. También. Un rato más allá salen por YouTube. Los partidos. Así que pueden verlos tranquilamente. Pueden anclar. Digamos. Anclarse tranquilamente a YouTube. Buscarlo en YouTube. TV Radio. Y pueden ver los partidos tranquilitos. En la casa. En el televisor. Eso es lo importante. Ya. Vamos a estar ahora atentos al partido. Que lo que pasa es que ahora. En este momento. Pero como te digo. Esto puede ser para calcular los dos equipos. Claro. El partido está en real. En el medio campo. Va. Viene. Mucha marca. Donde. Falta el fútbol. Pero cuando falta el fútbol. Le ponen los otros jugales. Así que. Un equipo de mucha fuerza. Son los dos equipos. Son las mismas características. Está el partido. Está parejo. Aquí puede. Pasar cualquier cosa. Hasta pueden ir alza penales. Sería yo creo que. Lo mejor. Que se juega en la penal. Porque los dos equipos son parejos. Están parejos. Imagínate allá arriba. Te cuento. Se está jugando en Estadio Aroma. En Estadio Juan Estambo. También la final. La final allá. Entre. Quebrado Alvarado. Una final espectacular. También. En este mismo momento. En Estadio Juan Estambo. Vamos de equipos para llorar. No. Si. Están al mismo horario. Están en este mismo horario. Están jugando. El segundo tiempo. El segundo tiempo. El segundo horario. Entonces como ya hayamos transmitido. Una final. Que era Alvarado Alvenado. Lo vinimos acá. A Herrera. A transmitir este partido. Que está interesantísimo. A cambiar de clubes. Mira. 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 Dos equipos de mismas características. Ya de mucha fuerza. Equipos de. De poco fútbol. De poco fútbol. Pero de mucha fuerza. Es un partido interesantísimo. Así que. Preferimos venir. Acá. Pero la próxima semana. Así. Vamos a transmitir. Todas las finales. Y ver dónde. Dónde se va a jugar. Exactamente. Importantísimo. Estar atento el día de martes. Para ver dónde. La asociación va a fijar. Los partidos. Es más fácil. Ya por un mes. Un gusto. Nos vemos. Siga su transmisión. Ya hijo. Está adelantando la bandera del alma. Aparte. Bueno. El marco de público que tenemos acá. El complejo deportivo de arena. Espectacular. Tienes mucha. 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 Tiro libre Tiro libre y a favor del Montevideo Bueno, el comentario recién de Guillermo Herrera en Memo es interesantísimo Para la final de la próxima semana En realidad aquí en Herrera el lugar es muy bueno Fresquito, árboles que rodean el campo de juego Donde la gente puede perfectamente acá sombrear Pasar un día de familia Así yo creo que es a considerarlo el día lunes y martes Los dirigentes de la ANFA para que acuerden los partidos a jugarse Porque lo que decía Guillermo Herrera en Memo Que tiene toda la razón Que allá en el estadio podremos tener un muy buen campo de porción Pero no hay donde sombrear La calor es para los niños chicos El día sábado, para los adultos también el día domingo Para los señores 55 Para los 45, los 35 Es re complicado Entonces yo creo que hay que considerarlo Buena llegada del Montevideo Buena llegada del Montevideo Buena llegada del Montevideo Buena llegada del Montevideo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Final! 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 Una jugada... ...individual, digamos. El jugador entra, se perfila dentro de la diagonal y lo favolean. Al entrar, así que es penal. Bueno, después se podrá revisar la jugada en cámara lenta, se podrá revisar mil veces. Los que tengan dudas... ¡Final! 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 No sé de dónde saca fuerza, pero a última hora siempre en vueltas los partidos, así que... De aquí en adelante ya va a ser otro partido. De aquí en adelante va a ser otro partido. Hasta el momento ha sido un partido aburrido, de mucha marca, con muy poca llegada a ambos arcos. Y ya con un gol ya, con un gol el partido se abre ahora. Y vamos a ver a 21 de mayo con toda su magnitud. Esa fuerza charrúa que salga a 21 de mayo cuando está perdiendo los partidos. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora el partido se puso interesantísimo. Aquí hay una buena cita. Y con un amigo que se apoya para los partidos. Aquí hay una caja de lo que es el mundo. Y aquí hay una caja de los partidos del mundo. Y aquí hay una caja de la caja de los partidos. Muchas gracias. Se va el primer tiempo, se va el primer tiempo. Se va el primer tiempo, 21 de mayo, 0, el Montevideo, 1. Recuerda amigos, estamos acá en el complejo deportivo de Herrera, en el Paraero 10, donde está desarrollándose la liguilla Anfa Olmue, en primera división. Recordemos que a esta misma hora se está jugando en el Estadio Juan Estambuc, también a esta misma hora las primeras de Quebrada Alvarado, el verano, un clásico de la parte alta. Así que nos gustaría, si alguien tiene información respecto a ese partido, para saber cómo va en este momento, cómo se desarrolla y quién va ganando. Sigue en 0 a 0 en el Estadio Juan Estambuc. Gracias. ¡Suscríbete! Bueno, queremos dar información que está pasando en el Estadio Juan Estambu que se está desarrollando allá, están jugando el partido El Venado-Quebral Barado en Primera División nos interesa cómo va ese partido si alguien tiene algún datito que esté en el Estadio Romo por favor compartidlo en el chat para poder comunicarlo acá también y sacarlo al aire ¡Suscríbete! 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 Vamos amigos, compartan la transmisión compartan, así podemos llegar a más gente acá en el MUE y puedan enterarse de lo que está pasando acá en el complejo deportivo de Herrera en el Pará de los 10, donde se está jugando la Anfa Liguilla Anfa-MUE la Liguilla Adulta, Primera División va ganando va ganando Montevideo por un gol a cero, gol de penal convertido por el número 9 Eric Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara 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 No, 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 no. Te he ganado. Allí supe que las del cedilad. No, 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 no. Caúl, colombo. No, pa, 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 pa. No, pa, pa. No, pa. ¡Augustina! 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 Bueno, ya vamos al segundo tiempo Vamos al segundo tiempo Recordemos que el Montevideo va ganando 1 a 0 Gol convertido en un gol de penal por el número 9, Eric Díaz ¡Perujanito! ¡Perujanito! ¡Se toque! ¡Nos vemos! ¡Mirá! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Hubo una jugador ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias. Oye, banda Fernández va a ponerse en la prima de la generación. Vamos a dejar por su mano. ¡Mira el alma! ¿Viste? ¡Anda! ¡Angelito! ¡Vamos! Vamos a dejar la carrera. ¡Venga! ¡Venga! ¿Vamos a dejarla? ¡Venga! ¡Aquí está la carrera! Salmón de la Trifulca, al otro lado del otro sector, al lado del turno, está muy cardeado los ánimos. Salmón de la Trifulca, al otro lado del otro sector. Allá el árbitro tendrá que tomar las decisiones, su FAO, no FAO, su agresión, no agresión, si hay invasión, no hay invasión, es un tema que tiene que verlo el árbitro y también con el apoyo allá del Leinman del otro sector y también el director de turno. Estamos viendo minutos dificilísimos para los árbitros, los jugadores no están cooperando, no cooperan los jugadores. El partido se ensució del partido. Totalmente ensuciado el partido, los jugadores se han indicado a hacer FAO, a hacer FALTA, a usar malas costumbres y no cooperan con el apichaje. O sea, aquí para que haya un buen apichaje tienen que cooperar los jugadores también. Amarilla. Aquí los árbitros son parte del juego y los jugadores tienen que irse a jugar. Va ganando, va ganando el Montevideo, 21 tiene que jugar fútbol. Tiene que jugar fútbol, si no tiene fútbol póngale ganas y puede perfectamente dar vuelta el partido, pero jugando. Jugando. Tiene que doblegar al Montevideo, pero jugando. Dedíquense a jugar, no a reclamar. Hay mucha gente viendo el partido, mucha gente viendo el partido. Acá mismo en la cancha hay un marco público importantísimo. Y la gente también merece respeto, de que los jugadores se entreguen en la cancha, pero jugando. Y la gente también merece respeto, de que los jugadores se entreguen en la cancha. Y la gente también merece respeto, de que los jugadores se entreguen en la cancha. Ahí, toma. Aguanta, aguanta, aguanta. Tbilda. Juego, juego, juego. V ведote. Vez, puseos aquí. Vez, venez. Vez, venez deましょう, helladín. ¡Ese es un tomado, Julián! ¡Marta! ¡Marta! ¡Iván! 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 ¡Pasa la canillera que está ahí! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó al 7! ¡Se le cayó al 7! ¡Se le cayó al 7! ¡Felicidades! 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 Bueno, estamos acá en el Complejo Deportivo Orera, empate, empata 21 de Mayo Esto es lo que queríamos ver Queríamos ver fútbol Queríamos ver fútbol Dos equipos jugando Empata 21 mayo La jugada fue ilícita Fue limpia la jugada Bueno, después pueden revisar la jugada en YouTube Pueden verla tranquilamente Llegando a su casa Entran a YouTube ahí Revisan la jugada en cámara lenta Pueden revisarla mil veces si quieren Como dijimos al principio Son dos equipos de la misma característica Del Montevideo 21 de mayo Son equipos de mucha marca De mucha fuerza Cuando no hay fútbol le ponen el otro Le ponen la fuerza, la garra Se ha iluido un poco el partido Está mucho foul Mucho enredo en el mediocampo Con los goles ya Los equipos se soltaron Esperamos que el partido se desarrolle en forma normal Y que jueguen Que jueguen Que jueguen De fondo juega el Montevideo Cuando el Montevideo y 21 de mayo juegan Son muy buenos equipos los dos Son muy buen equipo Equipos de aguerrido Equipos muy fuertes Cuando juegan Cuando se ponen la recamada A faulearse A pegarse Se iluye el partido Si estos dos equipos son muy buenos Y jugando Tiro libre a favor del Montevideo Tiro libre gloriosísimo A Montevideo Tiro libre peligroso Tiro libre peligroso Ahora estamos viendo a Montevideo y a 21 de mayo Ahora aparecieron los dos equipos Hay otro jugador caído en los otros detrás de la cancha Hay otro jugador que está caído 21 de mayo Un jugador de 21 de mayo que está caído Bueno amigos, estamos en la cancha Herrera El complejo partido Herrera en el palo 10 Donde está desarrollándose la liguilla Anfa Olmue Jugando en la primera división Montevideo 21 de mayo Van 1 a 1 Juega Montevideo Juega Montevideo Juega Montevideo Llega Montevideo Llega Montevideo No hemos sabido cómo está el Venado Quebrado Varado en el complejo deportivo de Aromo Por favor, en Juanestambo Si alguien sabe cómo van, por favor avísenme por el chat Para poder saber acá y comentarlo durante Bueno, cómo están los dos partidos Cómo van los finalistas Aquí van a uno Aquí puede pasar cualquiera ¡Vamos! 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 Gol ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol del monte Gol del monte Gol, 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 gol Gol del Montevideo Montevideo 2 21 de mayo 1 ahora los equipos se dedicaron a jugar y ahora estamos viendo buen fútbol ahora estamos viendo fútbol Montideo pasa 2 a 1 arriba 21 de mayo tiene poder de reacción así que vamos a ver cómo reacciona ahora 21 de mayo, 21 de mayo un gran equipo también se puso más eléctrica ¡ah! ¡ah! ¿está bien? ¡ah! ¡ah! Juega al 21 Lo tuvo 21 Lo tuvo 21 Partido homocenal Emocionante el partido se puso Emocionante el partido se puso No, está perdiendo 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 Sigue el partido No, está perdiendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiro libre corta a favor de Montevideo Y cuando Montevideo juega Llega rápidamente al alcoo contrario y finiquira Montevideo es un equipo potente Que cuando falta la técnica le mete el otro Le mete la fuerza Hoy día Montevideo en primer tiempo no se llegó a jugar Montevideo está totalmente diluido Ahora Montevideo ya va ganando el partido Y está demostrando lo que es un buen, muy buena primera Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo el monte Lo tuvo el monte Montevideo Montevideo este año Gracias por ver el video.